Y ahora pasamos a transmitir desde la sección de pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el informe del tiempo. Directamente desde la estación central del Servicio Nacional de Meteorología, las últimas informaciones sobre el estado del tiempo. Centro de Información de Huracanes. Aviso del huracán David. David se coloca al sur de Santo Domingo y se dirige a la península de Barahona. Repetimos. David se coloca al sur de la ciudad de Santo Domingo y se dirige a la península de Barahona. Aviso de huracán desde la isla Saona a la isla Beata y vigilancia de huracán para el resto del país. El oleaje y las rompientes continúan incrementándose en el litoral sur del país. Los residentes en el litoral sur deben permanecer en sitios seguros o en los refugios. Los residentes en el litoral sur el árbol. Los residentes en su ¡Gracias! Y ahora pasamos a transmitir desde la sección de pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el informe del tiempo. Directamente desde la estación central del Servicio Nacional de Meteorología, las últimas informaciones sobre el estado del tiempo y el huracán David. El huracán David al sur de Santo Domingo. Aviso de huracán desde la isla Saona a la isla Beata y vigilancia de huracán para el resto del país. David, el intenso y peligroso huracán continúa desplazándose hacia el oeste noroeste y se espera que penetre en tierra dominicana sobre la península de Barahona, cerca del poblado de Enriquillo o a unos 60 a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Barahona a eso de las 7 de esta noche. Repetimos. Los efectos del huracán David con vientos de hasta 240 kilómetros por hora y aguaceros fuertes. Las precipitaciones sobre el país serán del orden de los 300 milímetros, provocando inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos y deslizamientos de tierra en todo el país. Las precipitaciones sobre el país de Barahona a lo largo y aguaceros fuertes. ¡Gracias! 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 Desde la oficina central del departamento de meteorología procedemos a transmitir el informe del tiempo. Advertencia de tormenta tropical. Las fotos de satélites meteorológicos indican la presencia de la sexta tormenta tropical de esta temporada, siendo bautizada con el nombre de Frederick.